Soy un campeón, chicos y chicas, ya no tengo miedo, mon, dos, tres, y no tengo miedo, no, 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 no tengo miedo, no, 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 no tengo miedo, no, 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 eso era antes, ahora soy un campeón. No tengo miedo, no, 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 no tengo miedo, no, 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 no tengo miedo, no, 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 eso era antes, ahora soy un campeón. Chicos, un, dos, tres, y no tengo miedo, no, 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 no tengo miedo, no, 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 no tengo miedo, no, 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 eso era antes, ahora soy un campeón. No tengo miedo, no, 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 no tengo miedo, no, 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 no tengo miedo, no, 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 eso era antes, ahora soy un campeón. Soy un campeón, chicos y chicas, ya no tengo miedo, mon. Dos, tres, y no tengo miedo, no, 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 no tengo miedo, no, 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 no tengo miedo, no, 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 eso era antes, ahora soy un campeón. No tengo miedo, no, 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 no tengo miedo, no, 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 no tengo miedo, no, 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 eso era antes, ahora soy un campeón.